¡Hola amigos de G-Kent! Bienvenidos a un nuevo unboxing de figuritas. Les presento el álbum de Amici Cucciolati. Significa en italiano, amigos cachorritos. Bueno, hoy en este primer vídeo vamos a abrir dos sobres de figuritas y a mirar un poco de qué se trata este nuevo álbum. ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el álbum. Vamos a ver un poco de qué se trata. Acá están los personajes animados. Aquí está Scotty, que es el alcalde de Nasópolis y experto naturalista. Luna, que es la periodista televisiva. Rocky, el formidable piloto del narizo plano. Aquí está Monty, el fotógrafo de la expedición. Coco, el genial inventor del narizo plano y de todos los vehículos ecológicos. Y aquí tenemos a Westy, que es la superdirectora de Amici Cucciolati. Vamos a ver un poco el álbum. Aquí están los personajes. Acá tenemos el mapa de todos los hábitats del mundo que vamos a ir conociendo a medida que vayamos pegando las figuritas. Está separado. Aquí están los bosques templados. Bosques templados en invierno. El prado. Está separado. Aquí vemos a qué continente pertenece. Aquí están todos los personajes animados. El más mediterráneo. Aquí, bueno, vamos a ir viendo a medida que tengamos las figus a todos los personajes que componen cada hábitat. Bueno, es bastante largo. Bueno, pueden ver. Tiene. Vamos a mirar cuántas figus van. A ver, a ver. Llega a la 348. Así que tenemos muchas figus por descubrir. Bueno, vamos a comenzar con nuestros dos primeros sobrecitos para inaugurar este unboxing. A ver, vamos a ver a quiénes tenemos por aquí. A ver, a ver. Carajal. Miren la cara que tiene. Ahí. Es la número 147. Vamos a conocer el hábitat. 147. Aquí va. Dice que vive en África. Y vemos en el desierto. Vamos a pegarla. Aquí están todos los datos. Dice que también se lo llama linza del desierto. Pesa entre 9 y 19 kilos. Y aquí está inaugurando nuestro álbum. Muy bien. Vamos con la siguiente. Miren, aquí están como troqueladas. G12B, G12A. A ver, a ver. ¿De dónde va? A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Desde una del principio. Vamos a buscar. Bien. A ver, a ver. G12B está separado entre las figuras grandes y estas troqueladas. Aquí. Aquí los tenemos. Ahí se ve la sombra. G12B. G12A. Aquí vamos con el pájaro carpintero. Vamos a pegarlo aquí en el árbol. Muy bien. Quedó perfecto. En Europa, en los bosques templados. Y acá está la otra figu. Una hojita que completa. Que va aquí arriba. Podemos ver la sombra. Ahí. Encajamos en la rama. Perfecto. Muy bueno. Vamos con la siguiente. Un caballito de mar. Me encantan los caballitos de mar. Es la número 28. De las figus grandes. Vamos a ver. Recorremos todos los hábitats. 28 caballitos de mar. En el mar Mediterráneo. En Europa. Vamos a pegarlo. Aquí tenemos la segunda figu de las grandes. de este unboxing. El caballito de mar. Ahí quedó. Muy bien. Dice que mide hasta 16 centímetros. Y que pesa entre 2 y 11 grados. Re chiquitito. Vamos con otra. A ver. Aquí tenemos a los personajes de esta serie. Es la 98. A ver. A ver. 98. ¿Cuántas figus que tenemos? A ver. 98. Acá va. Kamal y su amigo Tigrillo. Ahí se los presento. Están en Asia. En los bosques de manglares. 98. Aquí tenemos una nueva figu. Bien. Y nos queda una de este sobrecito. El cálago bicorne. Es la 82. Miren qué llamativo que es. 82. Aquí está. Dice que vive en Asia meridional y sudoriental. Las selvas. Las selvas, perdón. Tropicales. De Asia. Vamos a pegarlo. Aquí va. Muy bien. Buenísimo. Terminamos con el primer sobre. Vamos a abrir el segundo. Otra 5 figus. A ver, a ver. Uy, miren esta que buena plateada. Es la número 86. La hoja siguiente. Selvas tropicales. Aquí va. Dipterocarpus. Ajá. Vamos a pegarlo. Tiene un montón de info y de datos para conocer a todos los personajes y a los animales que están en el álbum. Ahí va. Ahí va. Dice. Significado el nombre reptil del Beipiao. Muy bueno. Una más. Aquí están los personajes animados. Una figu troquelada. G84. A ver, a ver dónde va. G84. Estamos muy lejos. Aquí está. Muchísimas figus. Porque además de todas las grandes, que son un montón. Tenemos estas pequeñas figuritas que componen el álbum. G84. A ver, a ver. 62, 65. Tiene que estar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá están todos los personajes en las selvas tropicales de Madagascar. Una figu troquelada. Vamos a encajarlo bien aquí. Ahí vamos con las ruedas. Muy bien. Ni se nota que es una figu. Estas están muy buenas. Vamos con otra plateada. Stegosaurus. 196. A ver, a ver. Aquí tenemos en las praveras de América del Norte. Vamos a pegar el significado del nombre. Lagarto con tejado. Dice la descripción del periodo jurásico superior. Pegamos esta figu plateada. Muy bien. Vamos con la siguiente. G122. Figu troquelada. Estamos cerca, me parece. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Una hoja más. Otra. G122. Aquí la llama. En la cordillera de los Andes de Sudamérica. Vamos a pegarla. Aquí va. Muy bien. Perfecta la llama. Vamos con la última. Un duende. Es la número 7. Es una de las primeras figus. Vamos a pegarla. Aquí estamos en los bosques templados. En invierno. Son minúsculas criaturas mágicas. Que viven en los bosques y aparecen en leyendas y cuentos europeos. Personajes muy peculiares. Figu plateada. Aquí está el duende listo. Bueno. Terminamos por hoy. Vamos a seguir pegando un montón de figuritas. Aquí tenemos todos los sobres. Miren todas las figuritas que tenemos. Bueno. Si les gustó el video. No se olviden de darle like. De suscribirse a nuestro canal. Y dejar los comentarios que quieran. Chau amigos. Nos vemos la próxima.